300 pesetas en este periodo de día, en este periodo de pelo, hay más que la índole Martín, en 300 pesetas, aquí tenemos una rata tortada, las 300 pesetas para mí, 500 pesetas, 500 pesetas, hay que tener más de 500 pesetas, 500 pesetas para uno, 500 pesetas para dos, y 500 pesetas me da, 600 pesetas, 600 pesetas, hay que tener más de 600 pesetas, aquí está la tortada, 600 pesetas para dos, y hay que tener más de 600 pesetas, 500 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 pesetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!